i y el vino y el vino como de la vela cometa la vela cuéntale dónde le pendeja y el vino otro pedazo lo va a darle esto ya tu cansito ayúdenle la vela tuca chunguete la vela y y que te la verdad para la calavera arrancala se escapó de la otra vez chingate la vela rodaste otra vez perro ayúdale a tocar chingate la vela chVIS H смотрите la serie Francis doctor 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 Gracias.